En la comarca lagunera, la oferta literaria se ha ido difuminando con la llegada de la era digital. Los espacios que ofrecen venta y consulta de libros no abundan. Lugares como la tinta cafebrería, ubicada sobre la avenida Morelos, son espacios que mezclan el café, los libros, la comida y los eventos alternativos para intentar generar comunidad y así lograr que las personas se sigan interesando en el consumo de literatura. Estar haciendo actividades que haya algo alternativo a lo que las instituciones están ofreciendo. Ha generado buena respuesta porque, como te digo, esto ya viene de un trabajo previo y ya hay gente que nos ubica. Los espacios que ofrecen libros, ya se en venta o en forma de consulta, están intentando generar dinámicas distintas, más allá del intercambio comercial, para que más personas se acerquen y no olviden que la imaginación viaja libremente a través de las letras. Es mezclar la venta de libros con la venta de café. Y pues la apuesta grande es estar haciendo también eventos que tengan que ver con el libro, con charlas, con temas afines al espacio. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, en Coahuila hay 34 librerías, de las cuales 20 están en Torreón, 7 en Saltillo, 2 en Sabinas, 2 en Piedras Negras, en Monclova una más y en Frontera otra. En total, en toda la entidad hay una librería por cada 92.552 habitantes. Así, Coahuila está por debajo de la media nacional en materia de librerías por cada 100.000 personas. El rezago en materia de lectura inicia desde los pocos espacios para poder adquirir, al menos en formato físico, un libro. Meganoticias, Jorge Espejel